¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá para ver Top 4 de UNIST. Estamos acá junto a mi co-comentarista. ¿Qué tal? Yo acá, el que organiza, por lo menos esta parte del UNIST. Más cerca. Ah, ¿ahora se escucha mejor? Ah, sí, se escucha. Y bueno, yo soy Coliseo Dragon Cyrano. Vengo a hacer... y vamos a estar con el Top 4, arrancando por Winner's Final. En ese momento suben el escenario los dos jugadores de la Winner's Finals. Tenemos al previo campeón de Gear Break, ¿puede ser? Sí, dos Gear Breaks todavía. Ya dos Gear Graves se llevó. Y ahora el desafiante, venido de las tierras lejanas de La Plata. King Possible. Match-up de Mika contra Wagner. Mika contra Wagner. Va a ser un... una matcha interesante. Generalmente, Wagner tiene mejores opciones como para presionar y todo lo demás que Mika, pero, en general, Javi es un jugador muy fuerte y todo, y me imagino que se la puede tranquilamente llevar. Así que, bueno, vamos a ver, Wagner, considerado por muchos Top Tier. Es Top Tier. Mika, lo opuesto. Así que... Exactamente. Ya vimos a Mika romper la torneos pasados, así que... Sí, sí. No creo que sea una sorpresa ver acá, de vuelta, el hat-trick por parte de Etna. Pero vemos que King Possible hizo una buena corrida para Winner's Finals. Vamos, comienzan ahí a... Le estuvo... Este torneo, como bien me dijo, estuvo full unis. Sí, este torneo no va a ser mejor. Botan 3, Togay. Y Bide. ¡Tagamare! ¡Nogas, Tagamare! ¡Gasane! Al medio alto, pero ahí está. Es un botan check. Así que, perfecto. Vamos a entrar. Jugar Mika contra... Wagner, como bien dicho. Gorila contra Gorila. La única diferencia es la Tier. Yo ya les digo acá al lado. Si no ponen el meme, lo descalifico. No, me tienen que poner... Le voy a cuidar. Me voy a cuidar. Vamos a ver. Vamos a ver. Round 1. Primer round de la Winner's Finals de Gert Breit. 0 y 0. Ahí, arrancamos midiéndonos. Bien de lejos. Acá entra de vuelta con el Rocket. Mika. Grab. Buen tech. Está viendo mucha distancia de parte de Wagner. No queremos estar en la zona de Mika, pero acá Mika consigue la entrada. ¿Eh? Corner Carry. Ahí. Tristet. Ah, Borba, pero no. Está complicada esta situación. Acá Mika va a llegar ahí y va a tener el Rocket. Está copiando un 4. Qué tan mejor acá. oloja. ¡Uh, lindo el caerio para mí! ¡Linda! ¡Bienísimo! La carrera, el cross up Ahora vamos a ver Rocksteo, arranca con el espirito Ahí está, corner carry Ah aprovecho para cargar A ver, vamos a ver la presión por parte de Wagner Uno de los ejemplos más puros de Rashdown Va a conseguir el match point así quizás Bueno, entonces Muy buen with punish Seca hacia adentro, aprovecha la distancia Para conseguir Warfall En ese periodo también aprovecho para cargar Ahí está cada daño Acá se pone por vista Corner, ok Se levanta Y reversal ahí Que mal que no pudo punichar eso Ay, el cross up ahí justo Lo bloquea, pero no Acá el challenge justo Prende fuego a la espada Acá, todavía no tenemos awake Warfall, ay si Muy buen listo DP No es suficiente Ah Qué pena Pero el primer Pero bueno, vimos un poquito más adaptación Después del primer round Los nombres están al revés Los nombres están al revés Para que se hagan que imposible es Wagner, mientras que Etna es Mika Hombre Un ilegal No es suficiente Un ojo Un buen daño Un golpe 2K 3K Casi 3K Y corner carry Aprovecha para salir del corner, que en el corner es el lugar que volvemos a visitar contra Wagner Pero bueno, trata de conseguir el combo, dropeo, pero lo puede conseguir de vuelta Los combos no se dropean sus solo resets Pero bueno, a... Encuentra el agujero Grav, Tech, viene el reset Buen Bornball, me parece muy bueno el uso La presión en el corner es muy jodida en este juego Ahí el 2A que conecta ¡Vamos! 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 Es raro que no lo comprimon en el musil ahí, ¿no? Para ganar el OT Pero bueno, ahí estamos viendo que... De vuelta a la distancia, pero ese reversal Se corre mucho más esa falta de rango que tienen los normales Lo tiene con ese special Ah, pero... Los light ahí para cubrir el Bornball En eso lo que él puede hacer, si no, es... ...papallar, que... ...el que no le alcance Bueno, ahí vemos... Bien ahí, defendiendo de ser... ...del trombo, pero... ...el Rocket después lo toma de prevenido Buen Jumping Estamos viendo un muy buen uso de descargar Warfall Cada vez que tenemos distancia con Mika No pueden ser mucho, vamos a aprovechar Ah, y ahí el Grid Break Eso duele Un buen mix-up de los Techs, lo está... ...no está haciendo siempre para el mismo Eh... Un empujoncito Acá empieza la presión Son más 18, más 20.000 Pero el reversal... ...prende el fuego Para pegar la espada Pero en un momento... Ah, bueno, ahí sí Ese es el Igor Es bien tequeado Está bastante atento a los grabs igual Entra, pero... ...la tenía que jetear 2 a 0 para Etna 2 a 0 para Etna Esto sigue siendo Winner Finals Así que... ...cualquiera de los dos Que caiga a la bracket inferior Va a poder tener una segunda oportunidad La verdad que cualquier uno de los dos Que termine de acá Termina primero... Digo... ...segundo o tercero Como mínimo Lo que importa acá es la información Sí Acá sacas todo Tipo ganes o pierdas Tenés que jugar de vuelta Opa... ¿Qué es esto? Podemos ver un cambio Wallstein Te pausontismen Para ir a jugarle Wallstein No, nos quedamos con Wagner La verdad Me parece bien Tipo... Se nota que... Realmente la matcha me parece muy bien Está de a poquito Sacándole la ficha al matcha No sé que tan común Es encontrar un Mika Como para practicar Es gracioso porque acá en Argentina Es relativamente común Porque entre la gente que juegan Están obviamente Etna Y estoy yo Eh... ¿Qué es el Mika? 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 Que es el Mika? ¿L Jetzt va a Join to the leagueps? ¿Y Pong取 más? ¿Estámy? ¿Qué es el Mika? ¿Qué es el Mika? ¿Pong取 más? ¿Qué es el Mika? Me parece muy hig como up este Mika ¿Qué es el Mika? Que es el Mika? ¿Sobre ne drósito? Lo jugo como a la yx El Mika Creo que lo supe Ahí, sigue la presión, consigue la entrada, ahora tiene que sacar daño, prefiere Yoki, pero anime players, 2A siempre. Y arrancamos ahí, con el tronco. Ah, y el low que se va a clipear antes de que salga con el kickbox. Ahí va, la presión. Me está costando a Pio respetar la presión de Mica. Sí. Lo que ya sé que no lo parece, pero es difícil. Y se abre ahí. Avancio, Etna, Javi. Perfecto. Perfecto. La cara de incrédulo de King Pozil. De vuelta tenemos Mika en Grand Finals Estamos demostrando Que no importa el personaje Importa el jugador Así que Me la decís así pero Así yo con Mika no llego al top 4 Qué pena Y fijate tu movimiento Hay alguna cosa que está mal ahí Yo no te lo voy a decir pero No es Mika el problema Así que ahora vamos a continuar con Loser Semi Finals Loser Semi Finals ahora es Aerial contra JF Kawa JF Kawa Jugador ya establecido acá de Fighting Aerial más nuevo en la escena Pero por lo menos en el grupo de UNI También ya Tiene su nombre como el principal jugador De LINE de Argentina LINE contra Akatsuki Sigue jugando Line contra Akatsuki Ahí se está sentando Aerial Unos personajes un poquito más tradicionales Que los que acabamos de ver Ajá La verdad que también LINE es un personaje también Bien más tradicional Tiene algunas cositas Pero en general Es como un matchup que ves mucho al arrancar Son personajes sólidos Sí, sí Realmente Tanto que dicen Que uno de los mejores personajes Para aprender el juego Aprender UNI Piqueas a LINE Piqueas a LINE Podés piquear a Ori Capaz Yo sabés que tengo ganas de jugar Ori ¿Ori? Sí Realmente Ori es un muy buen personaje Para piquear Obviamente tiene un lindo midrange Tiene un lindo control del espacio Y te apuniché tranquilamente Tranquilamente ¿Querés que te haga vos? Dale ¿Por mí? Dale Lía La musla Ahora vienen a castear Así que vamos a switchear Un poquito de comentaristas Aprovechen acá El comentario de Lías También conocido como Hilda Chu El jugador del personaje Que más felicidad te causa jugarle Y nuestro amigo Barbita Estamos casteando Unis Yo no entiendo en Choto ¿Cómo es esto? Creo que es como Dragon Ball ¿Estás seguro? No sé pero Bueno, ¿qué tenemos acá? Pará, pará Están probando botones No sé qué carajo van a jugar Espero que no piquen en Yuzuriha Porque no entiendo nada De las katanas ¿Empiezan a volar botones? No, no, no Acá va a haber una Line Contra una Katsugi Acá, Lías Es verdad que Vos me dijiste que Carmine es low tier No, no Carmine Es super top tier Es un personaje honesto Es como el Bardock del Dragon Ball No, nada que ver El Bardock El Bardock es Wagner Bueno, a ver A ver qué hay Line contra Katsugi No entiendo nada Ya le tiró el escudo En avance de War El Pajaro que no hace nada Como siempre Se parece a Gago Acabo ha metido la presión La está llenando de botones La la aérea Me iniciaste con la cerrada Esa Termina un combo Para vos, Gio Termina un combo Tiene los vidrios a favor El reloj a favor El reloj a favor Y ese corner carry Papá Le tiró un desfé en la boca Se escupió en la cara No sé qué carajo pasaron con los vidrios Rosa Pero se fueron La bola Queda positiva El dinosaurio que se va a la mierda Quiso doyar No pudo Otro escudo más Uh, confirmó Gancho Confirme La Tatsu B Otra Tatsu La pelota Tiene todo a favor Los vidrios El reloj Perdió los vidrios No ¿Qué hace de generado? No El gancho Dropea el combo Mete, mete, mete Pum Es un reset La bolita A ver, a ver Uh, lo mata Lo mata No dropees Eso Para Gio Que dice que dropean combos En este país Se miraron todos los compitos Me vuelvo loco Con el gancho Que le tira al aire Estaba para matar a una mosca Comió todo el counter Plus, plus No, y el DP No puniché al DP Uh, mira el rango de esa katana Estamos en Drop City, eh El salto ese Yo no sé para qué sirve Pero para algo tiene que servir Chega al corner Ah, está la barra Sí, no Era un mix-up Un mix-up para recuperar para abajo Uh, un DP No Ahora está azul que no sale Está llenando de botones Aérial, un DP Regalaron un DP al público Muy bien, Aérial Tira un DP ¡Me va a volar! Tira un DP Se lo lleva Se lo puede llevar a Aérial Dale, Aérial Es un hit Escupín y se muere Overhand Overhand De coso De akatsuki Uh Mira ese con quien, papá Tiene los vidrios a favor Cancela a Fadas en segundo La mierda de Aérial Ay, Dios mío ¿Lo mata? No entiendo a Aérial Creo que muere Tiene 200 de poder No, la barra Nooo Muy bien Aérial Qué grande Aérial Le están mallando todos los botones En la cara de Aérial Todo plus Creo que queda este bicho La hace un tiba Pero se camufla El dragón que mira como siempre No hace nada Aparece mi 18 Dragon Ball Dancia a la esquina Tatsu Otra Tatsu más Gancho Eso es una peli Es que carajo Es el 6C si no me equivoco Che, parapega mucho ese bicho Bueno, se murió, se murió Aérial Con los vidrios 200 de poder Y bueno, Kawa confirma Y se llegó el round Primero Bueno No ha terminado Tiro a Aérial Yo tampoco Me alegra que nos entendamos Bueno, segundo match 1-0 Kawa A ver si Aérial puede ajustarse Esto es A2, eh Gano una más Y lo repea en Aérial Le pegó una patada Que resonó hasta Al fin del stage No llegó en la esquina, ¿no? Sontés a Blockstream No sé qué le tiró Pero pegó Y le va a entrar en combo 2000 de daño Y cuando hace daño Menos daño Que Liori Este combo Pero si ven Overhead Bolita Cadupe No, el tacho en la cara Lo que va a sacar es esto Uh, Reset Sí El Reset que le gustan Los que le gustan a Gio No entiendo nada A ver si lo que da Uh, no, lo queó Se murió ¿Se murió? Sí, se murió Mira, ¿me podés explicar? Efe, por favor ¿Por qué le estaban llenando De dos Aérial Y teniendo la duda a favor? No te escuché nada Pero sí Me alegra que nos entendamos Bueno, mientras tanto Le están llenando de botones aérial La Aéria no entiende nada Sí o no Y ya le enseña mal Es un mal maestro Le vacimece un tremendo gancho Va a llevarlo en la esquina Con la Tatsu Lo siento de poder No, lo agrapea de atrás A ver qué puede hacer Uh, counter Uh, alto frame Creo que le metió Dos mil ochocientos ¿Pega Chris? ¿Pega Mosco? ¿Se viste? No, la cosa esa ¿Te ve? Sí, esa es muy típica De Kawa Bueno, gasta la barra No ¿Lo mata? No, no lo mata Pero cambio de lado Tremendo side switch Uh, gancho Sí, sé No, se fue No, se fue Plus Plus Ahí va No, loco Uh, Tatsu Y bueno, ahí el queda cuarto Un aplauso Felicitaciones, Kawa Juega, Ori Es lo único que necesitamos saber Ya está en nuestro corazón Bueno, Kawa ya tiene un trofeo asegurado Por ahora estamos en... No Está en tercer puesto, Kawa, ¿no? Por eso Y ahora viene King Possible Ahora viene con King Possible Viene King Possible ahora Creo Me eliminó todo en los torneos de Dragon Ball Se me ríe en la cara ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ahora viene en Kawa contra King Possible Oh, King Possible Che, tenemos algo en común nosotros dos Que King Possible nos elimina siempre en los torneos Sí Este King Possible, boludo Juega muy zarpado Bueno Juega muy zarpado The Dream is dead Dicen en el Discord Mono que dice que ni en pedo le daba el que a Arian Podemos echarle la culpa a Mono entonces Frauderian Que fraude a Arian Nadie campea a Arian Ni Diego ni Mono Jio diciendo que hay una cosa que le gana a Tatsu B Apretar un 4 ¿Dónde está el 4 pipado? Oh, hay que cambiar Listo, esto es 0 Oh, Kawa piqué a Shusu Shusu, uh, no entiendo un choto de este macho Vamos a ver como se maneja Kawa con este matchup Bueno, a ver El tema del narance La comunidad de Unis vas a ver la fruta que voy a tirar con este bicho ahora Sé que tiene 4 Kosos Y creo que cada Kosos es un botón ¿A qué te referís con Kosos? Viste, cuando salga la katana salen como rombitos arriba Tiene... 4 espadasos, sí, creo Bueno, eso La fruta que voy a tirar, viste, hay a veces... Ah, son los botones Sí, empezamos ¿Por qué no me quites? Como ya empezó, no entiendo nada contra este bicho Kawa empieza agresivo Sé que uno es bien honesto como es Wagner Podríamos decir que es el PJ más honesto de todo el juego Requiere mucha ejecución Al contrario de Yuzuriha que es apretar botones con la katana ¿O no lié? Sí Efectivamente Bueno, le está apretiendo katanasa, no entiendo nada, parece Vergil en Marvel 3 Y Kim Puzzle parece que está tratando de entrar a la fuerza No, con la... todo plus... Bien humilde Como fue el... el Junkie ese que juega a Wagner Bueno, recarga el escudo, creo que quedó plus Albor ¿Qué hace cuando se ha prendido a fuego la espada más? Más daño y puede seguir los combos Y hace chip Más daño y puede seguir los combos ¿Qué es el pejito de mierda? Un poquito Un poquito Ahora no estoy entendiendo nada, están pegando a katanasa para todos lados Luz Shadow que dice que no estamos entendiendo nada Tiene toda la razón, yo no estoy entendiendo nada, ¿qué está pasando acá? Claramente no entendemos a nadie este juego Están prendiendo a fuego los escudos, las espadas Están pegando a katanasa para cualquier lado No sé qué carajo pasó ahí, pero bueno, quedó lindo Pegó un parry Pegó un lobby Y se lleva el round Kim Possible Sí Pegó el round para Kim Possible 1 a 1 Esto es así Lo que tiene Wagner es que cuando está en la esquina Te conviene loggear Apretas un botón F Hay que apretar botones No, con Wagner no apretan nada Tenés miedo Encima lo pisa No quiero morir A vos no te gusta que le pise? ¿Qué decir? Bueno, no sé si lo va a matar, tiene 126 de barra No, no lo va a matar ni usted Cuando está contra la esquina Lo bloqueó en En la esquina No, lo que es agarrar y le va a matar ya Y se lo lleva, eh No! Uh! Dropeó! A ver cuánto daño hace Kawa Tiene en la esquina, eh Lo pudo juntar y ya ganó en la esquina Bueno, su bola mira a Skrin Tiene 200 de barra No! No! Sá5 No lo hace No es que se están saltando Parece que Kawa lo están midiendo A ver si puede Se buffeo el escudo, que imposible Noooo A ver si lo puede matar No, no No, no Reventó los vidrios Me vuelvo loco No lo mata, no lo mata No, no lo mata ¿Cómo que no lo mata? No, no lo mata Perdió los vidrios por eso? Si Creo que fue muy arriesgado Che, que imposible Está pasando No, rompe bien el ground No, que hiciste? Se quiere ir a la mierda Ah, se quedó sin tiempo Primer round para que imposible Primer match A ver si cambia personaje Le ganó por time Se viene Katsuki No, busqué Ah, el bait Ah, pero no es el de boquita Eh, creo que te escucho ¿Es el de boquita? No, no, no está el de boquita Busca el de boquita, Kawa Pon el de boquita No, no está No, no está No, me vuelvo no El de Racing El de River Cualquiera El de Chacarita No, va a jugar más Creo que Kawa se va a manejar mejor con Akatsuki Si, lo va a llenar de Tatsu B y bolita Todo flip Ya el primer cheto Un cruz con el escudo Bien, no tiene entendido nada Estoy a Juan en el tema de la nada Seguimos a suicidar No, no está Rompe el grab bien Que imposible Uy, el low E se grabó bien El cheto Che, lo llevó a la gina Cheto, cheto, cheto No, le rompió los vidrios Uy, algo se maneja a Aereal en este Aereal, pero Aereal ya se lo rompió Plus Full Uh, buen DP antinirio Se lleva El primer round con un low ¿Ves el que te dijo que guarda la es honesta? Es honesta, lia No, ahorita estás loco Te lo hice un Main Hill La que cada vez que juego contra Wagner La paso muy feo, boludo Drop en este tope de mierda, lia Bueno, a todo esto Kawa se está tirando altos combazos Uy, la hará de pe... ¡Nooo! Gram Seto al aire No, le pegó la comba Uy, se buscó los dos ¡Suscríbete! 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 ¡Mira el daño! ¿Qué hace eso? ¡Qué pecor con esto! ¿Por qué? Dado, grado Bueno, 1 a 1 de vuelta Estos a 3, remember Loser final No lo confiamos así, lo hacemos muy desastre, casi Lo que no tenemos nada ¡Suscríbete! ¡Oh! Confirma un low... Imposible Se bufó el escudo y la espada ¡Overkill! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué onda! ¡Suscríbete! 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 Tremenda foto que pasó Frank ¡Nooo! A ver, el pozo ese, no sé qué carajo es eso. A ver si puede mantener. Sí, va a ganar la esquina, ¿eh? Sí, en la esquina y lo va a cambiar. Tiene 200 de pozos. Y los virus, bueno. Muy bien, lo mata. Tiene el reloj. Está muerto, está muerto. ¿Está muerto? Sí, sí. ¿Está muerto? ¡No! Y con la super. Con estilo lo mata. ¡Bomba! Mira. Fran está acá, mirando. Está Fran. Está en frente mío, Fran. Bueno, uno, uno. Me voy a sacar una foto. Ahí está, Fran. A ver, parece que quiere un toque de tiempo para pensar. Pongan el de High vs. Z, por favor. No, el de Z. Está Fran, Factor. O Woofie. Como quieren llamarlo. O el de 67 frames. O el de 67 frames. Ya le llevó la esquina con... No, perdió el corner. Me cerró solo. Porque, elías, para. ¿Por qué tiene un estudo amarillo? ¿De qué me perdió? Porque está bugeado. Pero antes lo tenía rojo. Ahí está, ¿eh? Cambié el traje. Mirá cómo me baitean. Saco los ojos de la pantalla y ya me cago. Bueno, no sabía qué se... Uy, despejo. Uy, despejo. Che, esto es... Uy, plus. Bien. Pero le metió el plus en la boca. Ahí, ahí pierde un buff. Che, ¿y el vidrio quién se le da? Gana el vidrio así, ¿no? Sí, ganó el vidrio así. Ahora lo tiene Kawa. Uy, mirá todos esos vidrios, papá. No, mirá así. Uy, se le puede laquinar. Un local de vidrio fue por el web. Perdió todos los vidrios. No, y lo mata, ¿eh? Lo mata, lo mata. Lo mató. Bueno. 1-0 por parte de Kawa. ¿Ya repite el historio? ¿Va a Grand Final contra Ender? Puede ser, ¿eh? Puede sacar. Pero no sé, ¿eh? ¿Los dioses pueden sacar? Se la está revancando aquí. No, no quiere perder todavía. Quema que me baitean con el traje. Bueno, no sé qué carajo pasó. Busca los escudos en medio de la block trick del combo. Bien honesto, ¿no? ¿Qué dije? Tiene que ser bien plus. Tendría que quedar más 27. ¿Qué le parece? Lo agarró en low, lo va a matar. Lo va a matar. Fran está cagándose de rifa. No sé si se lo lleva, ¿eh? No. No, mira, se viene el comeback. Si es un combo me pongo la remera de arriba. ¿Quién? Yo. Bueno, no pasa nada. Uno a uno de vuelta. Bastante peleado este, ¿eh? No esperaba. No, pero el dios escena. ¿Qué carajo entendiste, Goofy? Bueno, uno a uno. Lo va a sacar un cuarto día fácil. Este Goofy no entiende nada. Encima. Muy bien, bloqueando los ojos. No, ¿cómo vas a decir eso, Goofy? No, veo que se... Saco la... Mira el celular. 4K. Mira la pantalla y ya le sacó 4K. No entiendo nada, Lian. Vos no me ayudás tampoco. No me avisás. Es que no entiendo nada. Uh, le tiró el trompo. No. Tiene el reloj a favor. A ver, lo mantiene en la esquina. Ah, menos mal. Antes lo había sacado de la esquina. No, ¿cómo se cubre? ¿Qué facha acá? Uh, le pez la boca. Agárrala bien, brother de mi hijo. 2-1 para Kawa. A un paso de... A un paso de la Grand Final. War contra Enda. Para, vamos a cambiar esto. Esto es Loser Winner. No, Loser... Loser Winner. ¿Eh? Está bien un desastre. No, ¿cómo es el...? Es una paradoja, Loser Winner. Para Loser Winner puse. No, no pongas Loser Winner. Soy un desastre, es Loser Final. Loser Final, ¿es eso? No, con N. ¿Cómo con N? Ahí está, ya está. Final. Ahí está. Ah, no es Final. Ahí está. Parece que vamos al character select de nuevo. Mira, la comunidad de Tekken me quiere echar. A ver si puede tomar un poco de tiempo para ver... Kroo me está mirando con cara de... Debe ser porque fue a FGO. Ese gacho choto. Jueguen... ¿Qué jugabas? Juega Gear Frontier. Gacha Law Tier. Gacha Law Tier, Gacha Law Tier. Gacha Law Tier. Gacha Law Tier. Y empieza la roda. Bueno, a todo esto ya empezaron a jugar y ya hablamos de FGO. Aca dicen que Shiga is free. Exactamente, Shiga is free. ¿Qué cosa? Shiga is free. Shiga is free? Sí. No sé, ¿eh? Acá todos sabemos que el mejor jugador de esa comunidad es Mato. Má vale. Por eso, ¿eh? Mato no se presenta en los torneos porque además de vivir en Uruguay... No quiere farmear. No quiere farmearse a todos estos pobres jugadores de Argentina. A mí me dijeron que... No, para, para, para. Te mata. Le tiró un Tatsu a esto, entonces ya lo vas a matar, ¿no? Le pongo justicia. ¡Uh! ¡No, dropeé! ¡Uh, y dropeó! ¿Qué imposible se puso la remera de Gago? No, ¿qué haces, papá? Minus. Eso. ¿Qué haces, papá? Toma el bloque. Match point para Gago. ¿Cómo vas a dropear eso? La remera de Gago. Cuando lo sentó de culo a Katsuki... Mira cómo bloquea con facha. ¡Qué facha! Bonita que le pasa por arriba de la cabeza. Wunder comiéndose todos los golpes. ¿A qué sabrá? No, Lias. 200 de barra tiene, va a agarrar el vidrio. No, no, lo va a perder. Lias, ¿por qué carajo no está ganando vidrio? ¡Le estás cagando, trompada! Mira. Y no, ya está. ¿A dónde fue ese DP? Y bueno, tenemos a Kawa en la Grand Final. Otra vez en Grand Final. Con esto, ¿cuántas semanas nos vamos? 6 semanas y Kawa en el Grand Final de vuelta. Miren la cara de Kawa. Al fin hubo karma. Los que nos eliminaban a mí y a Lias, fue eliminado. Ahora se viene Edna contra Kawa. Va a estar difícil para Kawa porque Edna es uno de sus archienemigos, boludo. Mika juega a Marvel, Dragon Ball. Juega todo. No sé qué carajo juega Mika, pero no es un personaje de unir. ¿De dónde viene Mika? ¿Quién carajo inventó a Mika? ¿Cuál es el propósito de Mika en la historia? Mika en la historia, lo que quiere hacer es ir a Japón y romper la pelota. Excelente analogía. ¿En serio? Bueno, pero acá en el Discord cuando Edna ganó la Grand Final, todos decían que tenía una Katsky de Uniel. Con combos de Uniel. ¿Quién? Edna. Decía, ganó con una Katsky de Uniel. ¿Es verdad eso? ¿Puede ser verdad? Sí, yo a Edna le creo. Chau, que no viene al torneo. Chau, te traje el stick para que me lo firme. Y no viene, Yadu. Bueno, Mika contra Katsky. Ahora sí que no voy a entender qué carajo va a pasar. Grand Final, aplaudan Gile. Bueno, a ver. Están probando botones. No, le está pegando mientras fuera a Bodone. ¿Viste cómo carga aquí? Sí, boludo. Parece una escuja. Pará, pará, pará. Va con la... La Mika de España. No, la Mika de Boku Unidos. No, esta Mika es de... Tiene la remera de Boku Unidos. Sí, tenés razón, tenés razón, tenés razón. No entiendo nada, sigue, sí. Mirá, cuando tire los trompos, esta es como un Blade Blade, ¿no? Vira en el aire. Mirá, mirá eso. Está jugando a Marvel. Parece Sentinels. Otro, mirá cómo hacen los trompos. Otro trompos, le cancela el trompos. Lo lleva a la esquina, se le escapa. Gancho. Che, tremenda stage. ¿Por qué Dragon Ball Blade está en stage? No, el trompo X. Otro trompo. Qué grande el Blade Blade. Uh, le pegó el load. Qué carajo está haciendo, está volando. El trompo. Uy, lo vio. No, ¿qué hizo? Fadece azul, Backlash. Y si en realidad es un user de Star. Uy, se lo veteó. A ver. No estoy entendiendo nada de lo que hace esta mina. Salta, aparece un trompo. Es de Boku unido. Ah, aún no entiendo en la XD. Porque cada vez que salta es la XD ahí, va. Me siento como cuando yo curio que hacía King Crimson. Uy, le rompe Break. Bueno, va a ganarse los vidrios. Ganó los vidrios. 3 vidrios a favor y anuló. Ya no están mal los vidrios. Primer match para Edna. Vean cómo salta. Parece un jugador de... Uh, se le cayó One. Le revolió el pedazo a un hincha de Rivel. A ver si cambia de personaje acá, eh. Ah, no se queda con Akatsuki. Para esto es Grand Final. Bueno, es mal que no dije Grand Final. Grand Final. Grand Final. Y le hace un side switch el trompo X. No entendí qué carajo estaba de pasar. Plus. Uy. No sé por qué tocó ahí, pero bueno. Tiene 4 vidrios a favor. Bueno, perdió los vidrios, no sé por qué. Salió una barra ahí medio extraña, medio opaco. Va a ganar los vidrios ahora a cabo. Tiene el reloj a su favor. Y tiene 200 de barra. Tiene una bomba nuclear en las manos. Sabrá aprovecharlo. Creo que mata, eh. Puede matar. ¿Cómo activas el modo S que... Ah, no lo puede. Ahí está, lo mata. ¿Cómo activas el modo S que explica todo rojo y podés tirar un asunto? Y tenés que apretar los 4 botones y tenés que dar 30% de vida. Ah, es como el del Guilty. Más o menos. Bueno, el primer... A todos estos reloj a cabo se llevó el primer round. Ah, no cómoda. Uy. Bueno, rompé el combo, pero es un reset del Gio, lo entiende. A ver esos compasos. El Cheto, cambio de lado. Otro Cheto más. Otro Cheto más. Uy, mire ese reset, papá. Está muerto, eh. Ni King Crimson predijo hacer reset. Lo mató, eh. No. No, ¿por qué? No, ¿y esos Chetos? Rompé. Un Cheto en la cara. Yo no entiendo nada. ¿El Cheto es safe? O... Creo que era safe. Sí, el Cheto... Tatsu-V. Ah, ahora entiendo el meme. Bueno. Acá dicen que le... Robó una a Enda. Matu, me parece. ¿Dónde había más? Para las cuatro, ¿no? No, era uruguayo. Ah, no, ese es Matu. ¿Le dijiste? Se va de Miller. No, no quiero castigar. Bueno, a todo esto yo le cerró en la esquina con el trompo. Alto, Blay, Blay. Counter. Mirá todos esos compasos. Mirá todos los vidrios. Mirá esa barra. No, le rompió los vidrios. Uy, el Lobo ese, ¿cómo lo agarró? Se desesperó, salió apretando botones. Bueno. A todo esto van uno a uno. Counter. Me parece que eso es positivo. Kawato hizo la pose de la grulla. Trompo. ¿Qué carajo está haciendo? No, el primer que se come un overge. El primer que se come un overge de continuo es 3. A ver si lo puede mantener en la esquina. ¿Tiene el vidrio a favor? ¿Ya lo tiene a favor? Chica, no entiendo nada. ¿Por qué? A ver, mirá. ¿Vamos a dejar la pelea de lado? Porque vos decís abajo, mirá, los vidrios. Ahí le están sacando trompadas a uno, pero se le suben los vidrios al otro. ¿Entendés? Mirá. Porque está bloqueando a Rehen. Entonces el juego te dice... Chica, estás bloqueando a Rehen, así que te voy a tener un poquito de barrita. No entiendo nada. Dos, uno para Emma. A todo esto se nos fue el segundo round. Kawato está pensando qué puede piquear contra el Blay Blay de Bok Unidos. Bueno, sigue con Akatsuki en el mapa del techo. ¿Sabés a qué más se acuerda de este mapa? No. Al Monumental en 2011 cuando lo prendieron todo. Le rompieron todo. Esta es como una de las plateas más altas. Es la ya. No sé. Mirá esos Blay Blays, papá. La pose de la grulla. Es un Blay Blay con pose de la grulla. De Bok Unidos. ¿Por qué? No, yo no entiendo nada. No, yo no entiendo nada. No, yo no entiendo nada. Le saltó la Fireball. ¿XD? No, drope el combo creo. La pose de la grulla. No, mirá, absorbe Fireball también. Tiene de todo este pejota. Me falta una skin de boquita, nada más. Uh, Counter. Y tiene los tres vidrios, jover. Y ganó los vidrios. Se consumió los vidrios. Coman Gram. Ese fue un Coman Gram. Uy, buen hecho. ¿A dónde vas con ese trompo, compadre? Cheto. ¿Qué hace? Está. Es Doctor Doom. Uy, ese Overhead Grown firma. Cheto. Uh, Hit y se muere en la pose de la grulla para infundir terror. Doctor Doom cambiando de lugar. Chirando. Este es un pejote, no. No, es el Blay Blay rojo. Es un hincha de Bok Unidos. Multifunción. Se murió. Uno de uno. Se consumió los vidrios. Ahora es gratis. No mal eso. Bueno, empezó con todo el Blay Blay de Bok Unidos esta ronda. El mítico Low Empty. La pose de la grulla. Depe en la boca. Uh, mirá este combazo. Creo que Ezna lo está tratando allá a la esquina, pero se le escapan siempre. Sí, pero... Mirá esos combazos, papá. Uy, se come. ¡No, objetivo! ¡Tienes par! ¡No, los vidrios! ¡Uh! ¿Por qué saca tanto? No entiendo nada. Cinco barras. ¡No! No, se come el puli. ¡It's over! ¡Ya está! ¡Ya está! Ezna, nuevamente otra vez campeón. Ezna, por tercera vez campeón del Grid Break. Con Mika encima. El personaje es top 10. Yo creo que tendrían que bufear a Carmine. Carmine. Sí. No sé. No entiendo nada. Se mata a Sol, el tipo. Es verdad, ¿ves? Por eso tendría que ganar. El X-D es argentino, loco. El X-D es argentino. Tienes razón. Bueno, a ver, Enda. Está re feliz, Enda. Bueno, entré a las medallas.